Un cuento zen tomado de libro. El zen habla. Libro de Saichi Chan. Marzo 2024. El mal menor edita el mal mayor. Lin Yi dijo una vez a un estudiante. A veces el grito es como la espada preciosa del rey de los diamantes. A veces es el león de dorada melena agazapado. Otras un anzuelo para pescados. Y en otros momentos no funciona en absoluto como lo hace un grito. ¿Entiendes? Yo... Y justo cuando estaba por contestarle, Lin Yi lanzó un gran grito. Para alcanzar el reino del zen y la sabiduría, debes olvidar primero estas dualidades. Yo y los otros, interior y exterior, pequeño y grande, bueno y malo, engaño y sabiduría, vida y muerte, el ser y la nada. Esta nueva vida se alcanza no a través del pensamiento, sino a través de la intuición directa. Y la alegría, la atitud academia, ya que sonidas. Yo y la albabrían, ya que不licht deladdecesis, Alexi. Gracias por ver el video.